Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Luis Cajero Rodríguez y estoy por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Efectivamente, como estáis viendo en el título, soy por cuarta vez consecutiva campeón de Europa de Fall Guys de los Twitch Rivals Efectivamente Ayer día 29 hubo el sexto Twitch Rivals que se hace de Fall Guys, lo jugué con Shadow Neck, Tormann y Brian Eitor Y diréis, pero los Twitch Rivals no los jugabas con Grefg, Eitorek y Rodri Efectivamente, pero básicamente Grefg no podía participar, era yo el capitán del equipo del Twitch Rivals Y en este Rivals había una nueva norma que no se había utilizado nunca todavía Que era básicamente que en cada equipo solamente podía haber una persona con más de mil victorias Así que lógicamente pues no podía invitar ni a Eitorek ni a Rodri al equipo Así que tuve que jugar con Tormann, Shadow Neck y Brian Eitor Que por cierto, Brian Eitor solo por 30 coronas pudo jugar, o sea, llega a tener 30 coronas más y no podía jugar el torneo Así que menos mal Brian Y nada gente, la verdad es que me hace mucha ilusión tener ya pues 4 títulos de Europa de Fall Guys Es una locura, 4 consecutivos encima, la verdad es que me falta solo uno para sacarme el infalible de Twitch Rivals de Fall Guys Ay Dios mío, estoy loco gente, estoy loco Y como siempre, pasan cosas épicas en todos los Twitch Rivals, no sé por qué Siempre se decide al final, mucha tensión, victorias épicas Bueno, ya lo veréis gente, os dejo por aquí el resumen Dejar un like que sale hace mucho, suscribiros al canal si sois nuevos Y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós Eh, empieza ¡Empieza, empieza! ¡Vamos! ¡Empieza, vamos equipo, equipo! ¡Vamos! Manos fuertes, eh, manos fuertes todos Recordad que esto no lo puede cargar Arqueroro, eh Todo el equipo tiene que llegar a finales antes Sí, 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 sí Brindola Vale, voy a mirar el mapa, si el mapa es el del palo rápido Es lo que he dicho antes con Shadow Neck Es más fácil pasar por el lado y se llega igual de rápido, o sea, por el… por los lados Igual de rápido En la mapa final, ¿no? Sí, en la parte final a veces hay el palo este doble rápido en medio A ver, vale, vale, pues no, es el normal Bueno Igualmente, yo paso mejor por el medio Sí, a ver A ver Si hay mucho body, si ves que te puede chocar gente y tal, yo no me la jugaría Depende Vale, yo flipé la final, eh Yo también Yo última La primera que lo hice para save, no puedes morir Me pareces mucha mala suerte Vale 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 Hola, queroro Vale, vamos bien, Brian Eh, ¿quieres ir tú por el medio o yo? Es que si no… Eh, yo voy por el medio Vale, ok, voy por el lado yo En mi cámara voy más adelante yo Ok Ok Yo en mi cámara voy adelante, o sea que… ¿Qué pasa? Voy por el lado Yo voy por el medio Ok Que hay peña, eh, hay peñita Sí, cuidado que… Sí, yo paso por el lado Vale, yo he pasado He pasado Vale, a mí pasaron dos Bueno Primero yo, si no me he quitado Cuando no hay nadie, hay que decir primero Vale, bien Bueno No te puedo creer como he muerto, tío Me ha dado el cuerpo de una persona, bro Bueno, pero yo necesito el primero Yo tercero, grande equipo, grande Venga, claro, pasas, eh, pasas fácil Yo creo, vale, paso, paso, sí, sí Pero, me ha chocado, o sea, le ha dado a alguien el palo Y cuando iba a saltar, me ha dado en el aire, sabes, el cuerpo, tío Dios mío, qué mala suerte A ver, ¿qué nos ha pasado? Vamos a pasar a todos Vamos a pasar a los cuatro Sí, sí, sí Supongo que nos darán la fin de rival, ¿no? Sí, claro Eh… Y bueno, y si ganamos, os darán la dorada Final, vale, son tres puntos Hice super bola, vosotros podéis Venga, va Y si podés ganar esos tres Se puede ganar Vale, aquí sobre todo Os recomiendo estar los tres separaos siempre En plan, vosotros tres Y tirar bolas a… pues donde no estéis ninguno de los tres ¿Sabes, rollo? Os vais… Vale, yo azul con corazones dorados Yo soy todo blanco, soy el Kun blanco con… Vale Vale, 0 de la fincita no cojo bombas, ¿verdad? Lo veo Sí, aquí al principio no vais a por bombas Quedaros en medio y ya está No os la juguéis Ahí tienes que tiene la misma esquina Yo creo que tienes que hacer los fokus Ahí tienes Vale, os doy un consejo también Eh… cuando veáis una bola Eh… O sea, cuando veáis una bola que os viene Eh… si veis que va a explotar No intentéis subir, sino acercaros a la bola Que no se empuja casi Claro Vale O saltar, no Saltar es una de ella también, ¿o no? Saltar… bueno No, no Es que se te puede liar más No Vale, a la final Ha muerto otro Vale, ha muerto uno, bueno Vale, quedáis los tres todavía, eh No, yo morí Ah, mierda Pero chill He metido mal de suerte Mierda Me hizo un combo de dos No Madre mía Buenísima para el Ictor Vale Ese te hace focus, eh, bro Vale, no puedo Eh, vale Queda el smooth El smooth es el que va todo de azul Y el Ictorek es el unicornio O sea… Eh, sepárate del Zorman Para poderle tirar bolas a ese Vale Vale, está muerto Está muerto ese Buena, Zorman Bien, bien, bien Ha muerto el mejor Vale, yo estoy aquí Mmm… Nos quedan muchos Vale Vale, una fuera Una fuera Vale, vale Vale, vale, vale Podéis, eh Que dan tres Que dan tres Que dan tres No, pero a Brian, no Eh, Zorman Ok, ok, perdón, perdón Perdón, 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 te quiero No pasa, no pasa Vale, hay Torek muerto Hay Torek muerto Vale, vale Vale, queda uno, queda uno Queda uno, queda uno Queda uno, queda uno No Vale, vale, vale Lo tenemos, eh Podéis, podéis, podéis Qué buena, Brian No, no ¡Ojo! ¡No! Vale, vale No le hagas, no le hagas eso No le hagas, no le hagas Ya ¡Buena! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Qué buena! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué buena, joder! ¡Vamos! Venga, uno contra uno, Brian, para acelerarlo ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡No te he puesto, creo! ¡Let's go! ¡Qué buena, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! Entrenan, hagan un poco… ¡Vamos! Bro, Brian, en plan… ¡Vamos! ¡He venido de Madrid! Pero, Brian… Llevo tres días sin jugar… Nada, o sea, haciendo ser humilde… Ah, nada, humilde… Y voy a llegar… Puto, Dios… Todo lo puedo creer… Haciendo ser humilde, Brian… Haciendo ser humilde… Tal cual, tal cual… Orden de tubo, derecha, izquierda, derecha, izquierda… Depende de cuál te guste más. ¿Cuál te gusta al principio, ventiladores o globos? No… Me da igual. ¿Cuánto tienes? ¿Cuál es? Vale, pues… Globo es derecha. Y ventilador es… O sea, izquierdo. Vale, empiezo mal. ¡No! ¿Qué cuña ha pasado ahí, tío? ¡No! ¡Corre! Guay, bolivloc al salir del tubo, eh. Van volando, eh, por ahí. Vale. Van muy bien. Yo voy bien también. Yo no sé cómo voy, la verdad. No, creo que mal. Ah, pues bien, vale. Vale, vale. Vale, voy a la suya, creo, ¿no? ¿Buena? Vale. ¿Cómo va y los demás? No sé, no lo sé. No sé, vamos juntos consolvando. Medio bien, medio mal, yo creo. ¡No, vaya bolivloc! Ya para ti fuera yo. ¡No, no, 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 no! ¡Vaya bolivloc! Estamos todos juntos, eh. Lo entiendo, pero… Ha sido una locura. Me está agarrando uno para tirarme. ¡Uy! Casi me tiran. He remontado bastante, pero… El smash me está agarrando. No, no llevo prueba. No, no llevo prueba, eh. Tuvo y paso. Vale, paso. Vale, estoy. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Yo… ¿Pasé? ¿Has pasado el 9 o el 8? Me he quedado fuera, tío. ¿Qué? Que Roro no. Me he quedado fuera por… Por smash, no. Porque me estaba agarrando… Me están agarrando ya los… Los buenos, eh. Para que no ganemos. En la segunda partida. Pero debería cambiar aquí. En vez de… Tirarte al tubo, ya jugársela al palo. Ya, sí, puede ser. Bueno, si es final, tenemos tres puntos también. Está bien. Sí, sí, es final. No hay otra prueba de esa temporada. Es final, tío. O sea, me van a hacer mucho foco. Otra vez. Otra vez. ¿Cuántos hemos llegado a la final? Tres. Nosotros tres. ¿Tres otra vez? Vale, la tenéis otra vez. Venga, va. Eh, bueno. Un mismo que la última vez. Un de Yagur. Venga, pues que Roro. ¿Nos puede decir que Roro quiénes son los teammates de Dr. Smooth? Eh… Voy. Te lo digo. Eh… A ver. Dr. Smooth, Ellum, Minimeter y Visual Lisa. Vale, eso no… A ver. Voy a mirarlos. Amigo. Están siendo Polvaro. Sí, van a hacer focus. Hola. Sí, sí, sí. El Smooth es el azulito. Sí, van a hacer focus a Smooth, ¿vale? Y el Smash es el de la skin de Twitch Rivals dorada. O sea, esos dos hay que matarlos. Y a Itorek también. Hola. No. No. Hostia, que dos juntas. Hoy no ha muerto nadie, eh. No ha muerto nadie, tío. Cuidado. Cuidado que está ahí, juntos ahí. Vale. Me muevo yo. Vale, me pongo aquí. Calma, calma, calma. Vale, dale. Está muerto nadie, todo bien. Vale. Estoy peleando con uno. Me renta que todo. Mmm… No, nos han tirado, por favor. Zorman ha tirado. Va a pasar. ¿Cuál es la última vez? Falta solo Zorman, ¿no? No os cuidas que os han tirado el resto. Ven, Zorman. Tu Shadow, ¿dónde está? Va a quedar Brian y Zorman. No, no. Me muero. He muerto. Tranqui, tranqui, tranqui. Está bien. Vale, está Itorek y el Smooth juntos. O sea, si podéis… No… Madre mía. Uh, vamos Zorman. Vamos Zorman, vamos. Un pro tip. Un pro, un pro. Es para ganar. Es para ganar. Ojo. Ay, casi muere la Itorek. Vale. Vale, ha muerto Smooth. God, muy bien. Tienes que matar a Itorek, ¿verdad? Eh… Sí, y Smash también. Vale, ha muerto otro… Hay que matar a Itorek aquí. No, vale. Vale, ¿al Itorek muerto? Vale. Vale, buena. Se la hace. Vale. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No, no, no… No. Viene una, viene una. A lo mejor son compañeros, también te digo. Claro, puede ser. De hecho, tiene pinta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Que buena. Ay, que pena. Es buena, uy… ¿Por qué ha llegado ahí? Guruit. Vale, vale. Vale, buena. ¡Oh, sí, sí! Oh, gue… No, no ha muerto. En mi cámara había caído? Es que había una… En una… Os combineros o no? Eh… No son. Esto va a estar. Bien, bien, bien hecho. Bien hecho. Vale. Cuidado, cuidado. ¡Ojo! ¡Vale! ¡No! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte acaba de tener! ¡No! Vale, buena. Aguantas, muy bien. Madre mía, qué tensión. Más tensión esto que yo que sé. Cuidado. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, Zorman! ¡Oh! ¡No te creo! ¡No! ¡No te creo! ¡Vale! Salta todo el rato, salta todo el rato. Salta todo el rato. ¡Oh! ¡Ha ganado! ¡No! ¡No! ¿No ha ganado? No me lo puedo creer. Pero si el otro lo ha saltado. Es que nunca he llegado tan lejos, tío. Pensaba que había ganado, tú. Yo también, ha saltado y ya lo dudó. El otro se ha caído sin saltar, ¿no? Sí, no sé. Creo que brinco más tarde el otro. No sé, no, no, no. Dios, buenísima, Zorman. Qué buena. Casi. Va a jugar espectacular. Salta. Gracias, tío. Pero qué pena, eh. Qué pena, tío. Pfff, Reino de… Me encanta, Zorman si me crucea, eh. ¡Templo! ¡Dale! ¡Otra final, sí! Vale, vale, vale. Vale, sí. Vale, eh… Vale, eh… Ok. Yo cuando… A ver, bueno, depende de… Yo voy diciendo, ¿vale? Vale, vale. Perfecto. Ajá. O sea, yo si os digo ir derecha es para probar como diferentes caminos. O sea, yo iré recto, por ejemplo, y alguien va a la derecha para probar, ¿sabes? Vale. Eh… Yo creo que cada vez tenemos que ir un camino diferente, ¿no? Sí, por eso. O sea, al final… Cuánta gente, cuántos somos. Está bugueada, por ejemplo. No, pero… Bueno, yo me acabo de caer aquí, perfecto. Eh… Vale, pues creo que es todo recto hasta el final, tío. Creo que es todo recto, ya. Vale, pues sí. Es Spytorex y es… No, no, es por aquí. No, no, no es. Es por aquí. ¿Lol? Es por aquí. Pues amo. Nah, no me… Joder, es que hay mucha gente, tío. Eh… Bueno… No sé en qué equipo estáis, tío. Hay mucha gente, tío. Bueno, tres puntos está bien. A ver. Tres puntos, tres puntos. Nooo. Nooo. Vale, cuento yo, cuento yo. Vale, sigamos a creerlo. Aquí… Hostia, bueno. Con eso no puedo ver mucho, pero bueno. Igualmente cuento, cuento. Vale, y vosotros no descubráis camino. En plan, ir chilling, ¿sabes? Y ir despacio. Vale. 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 A ver. Cuatro no es. Uno tampoco. Uno, cuatro no es. Uno, cuatro no es. Cinco tampoco. Uno, cuatro no es. Uno, cuatro, cinco. Vale. Puede ser dos o… A partir de las seis. Dos o partir de las seis. Vale. Siete no es. Ocho tampoco. Dos, seis, nueve, diez. 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 Vale. Seis no es. Es dos, nueve o diez. O sea, la dos de la derecha del todo o la dos? De la izquierda. De la izquierda. No, no. O sea, no arrenguéis. Vale. Nueve no es. Es dos o diez. O sea, solo hay dos posibilidades ahora mismo. Vale. O sea, si este camino va para la izquierda ahora, yo iría directamente para la dos. Ok. Eh, vale, sí, es izquierda aquí. Pero cuidado ahora porque puede ser… A ver. Vale. Bueno, es que lo puede volver luego para la derecha el camino, así que cuidado. Sí, sí, sí. A ver. No se sabe. A ver. Dos. Ok. Ah, son las dos a lo mejor que el otro. Mmm, no lo sé. Puede ser. Que puede volver a derecha, ¿no? No tengo nada. Eh, eh, eh. No, me han tirado. Eh, eh, eh. Lo del martillo. Acaba de salvar el martillo. Madre mía, no entiendo nada de lo que se diga. Eh, ya acabo de pasar. Prontip. Tik Tok. Tik Tok. Vida donde. Hostia. Un saludo y bloqueo, tío. Mmm… Es que puede ser… No. Puede ser dos o diez, tío. Mmm… Guau. Claro, es que se la va a jugar a nadie, la verdad. Eh… Ojo. Vale. Hostia, va para la derecha. Es diez, ¿no? Pues tiene que ser diez. Ah, no. Puede ser los dos, ¿no? Vale, es dos, es dos. Es dos, es dos. Vale, ¿no? Vale, estamos todos, creo. Vamos, vamos. Estamos los tres. ¡Qué buena, qué buena! Os quiero, os amo, os deseo. ¡Oh! ¡Os quiero, os sigues grandes! Aitorek God, eh. Es Aitorek que ha ido ahí. Sí. Aitorek se la ha jugado. No sé si se habrá visto en plan que no se podía por la diez. Bien, bien, bien. Aitorek, ¿tú eres el que se ha tirado a la segunda? El que ha intentado de subir camino. Sí, el que ha tirado a la dos, sí, Aitorek. Sí, sí. Tan loco, Aitorek. Me quiero. ¡Exanillo! Vale, vale, vale. Vale, vale. Nos van a… O sea… A ver, somos tres. No creo que haya un equipo con… Con tres, ¿sabes? No. Vale, que todo es… Están casi todos solos, eh. Si tú entras, me dices, ¿dónde voy? Yo voy. Yo me quedo en parte… O sea, a mí… Mi parte es la de la derecha. O sea, vosotros… Vale, yo… O medio o izquierda quedaros vosotros. Vale. Me quedo medio yo. Ok. Esa es la zona de la izquierda, Asadon. Ok. Voy tú. A ver, en esta partida… El mejor diría Aitorek. O sea, yo creo. Sí. Mira, sí que… Si están yendo uno, si aún no estoy… Sí. Yo puedo escribirme el partido Aitorek. Sí. En la parte… En la parte cuando ya no haya casi nada… Si veis que hay saltos… De hexágonos largos… Lo agarráis y ya está, ¿sabes? Lo matáis de una. Vale. No sé si intentan aguantar… Y… Yo mato… Si queda uno… Sí. Yo estoy grabando a la izquierda, a propósito. Está bien, ¿no? Sí. Se habrá menos para los demás. Aitorek está conmigo, eh. Así que a lo mejor lo mato hasta yo. O sea, y os dejo a vosotros… Juegué… ¿Dónde estoy? Dale, juega, eh. Es mejor que… No. Vale, mía. Vale, estoy bien. Dios. Dios. Vale. Mato uno. Vale. ¿Cómo va? De camino por ahí. O sea, bien, ¿no? Todavía. En medio, más o menos bien. Sí, más o menos. El medio creo que es mejor, eh. Sí, el medio ahora mismo… Ahora viene el gol del medio, difícil. Vale. Vale. Buf. No, me muerto. No, Ryan, ¿tú puedes? No he muerto, no he muerto bien. Queda camino por medio solo, creo. Vale. Uno muerto. Vale. Es que no estoy llegando ahora mismo, eh. M… Seguro que no hay nada derecha, porque son todos derechas. Vaya voz te me ha hecho el mar de medio. O sea, voy a animatir a matela. Valísimo. Vale, no puedo yo. Muerto. Hay Torai con 3 ¿Es todo? ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Vamos! 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 ¡Qué bueno eres, Keroro, qué bueno eres! ¡Qué bueno eres tú! ¡Qué buena! ¡Dios! ¡Qué tensión! ¡Vamos! 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 ¡Buenísima! Amigo, la final historia con la Keroro. España, arriba. ¡Qué ético! No sé. A ver, realmente, que gane cualquier equipo que no sea el del azul, nos beneficia. O sea, rollo… Sí. Entonces, yo qué sé. A ver si te va a ganar live y ya vemos cómo va. Si puedes matarlo… Sí. No sé a qué punto es fácil. Yo es que si voy a atacar, se me da fatal, entonces… Vale, variación de palo lento, eh, la de abajo. No, eso no hay palo lento. Mierda, así lo variamos. Vale, me quedo yo en las dedos. Me voy a las dedos yo. Sí, sí, sí. Vale, se cae esta… Vale. Si puede venir, se va a caer en silla. Sí. Aunque no se va a dejar, eh. Ahora, ahora voy. Vale, está ahí. Ahora voy, ahora voy. Sí, voy a ir un poco ahí si ves que… me cae aquella se ha ido eso otra vez ahí hostia que me pone que random yo no me habíamos explotado hostia me trajo como es hostia 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 Y, sobre todo, alguien pegado siempre a un lobo, o sea… Vale. Yo soy pegado al Mini Minter, ¿vale? Y otro pega a otro. Zorman, ves con el otro… Y Brian y yo nos intentamos quedar con una zona, ¿sabes? Vale. Yo me quedo con este… Creo que Brian juega para ganar y nosotros somos los dos. O sea, quedaros… Sobre todo… No intentéis matar… Si podéis, solo romper lo que está en lo suyo y ya está, ¿sabes? Sí. Solo que no se quedan muchas cosas. Exacto. No sé si tiró un lobo, ¿eh? Pues hemos quedado muchos aquí… ¡Buah! Yo he perdido. Se han caído los lobos, ¿eh? Igual. Yo he muerto, ¿eh? Yo he caído. Nada. ¿Me he caído? Hemos muerto todos y ha ganado… No sé, quieren. A ver, ¿quién ha ganado? Es lo importante. A ver, en lo bueno, parte positiva… Ah, no. Mira, no repas. Sí. Vale, parte positiva. Eh… Les hemos sacado dos puntos más. O sea… Sí, les hemos sacado dos. Tenemos cinco… Está bien, está bien. Eh… Bueno, siempre mirar las dos bolas y ya está. O sea, no… Y que no se… Si no se chocan, pues mejor, la verdad. ¿Y no rompáis en el medio? Y no rompáis, no rompáis nada mejor. O sea, mejor sobrevivir que a morir, ¿sabes? Sí, sí. No rompáis nada. ¿Y te quedas como en el medio, por la zona central? Bueno… Yo me quedo más por el borde, pero mirando siempre… Que estar a salvo y que no me den salvo. A ver, esta es la versión fácil. Pues se van a chocar, eh, las bolas. Cuidado. Vale. Se van a chocar todo el rato, seguramente. Vale, ahí nos han chocado. Vale. Vale. Otro choque ahí, cuidao. Otro más ahí. No. Vale, pensé algo. Bien. Bueno. No me han muerto. Vale, han muerto repas. Eh. ¿Estás vivo, Braña? Sí, pero no sé cómo. Vale, vale, ya, men. Seguimos, seguimos. Vale. Tengo un logo al lado mío, eh. Tengo miedo. Catorce. No. Me intento matar un logo. Eh. Tengo segundos. Aguantamos, aguantamos. Bien. Vale. Sí, aguanto. Buena, vale, estamos. Buen equipo, orgulloso. Buena. Lo malo es que están todos, creo, eh. Solo estando todos ya llegan a nuestros puntos, tío. Tienen que morir. No pasa nada, venga. Estaban 22. ¿Eh? Estaban 22. Están, sí, están con 22. O sea, están a 4 de llegar a los 26, ¿sabes? Vale. Uno tiene que morirse así. Mínimo uno tiene que morir. Mínimo uno. Vale, ganemos también. Vale. Vale. A ver qué variante toca. No sé si se puede. ¿Puedes matar gente ahí? Es complicado. Eh, sí, es complicado. O sea, mejor sobrevivir. O sea, no arrecarse. A ver si mueren solos o algo. ¿Por qué esta vacía está tocando todas las llevas? Se lo han tocado en sol y su caiba. Te pregunto, sí. Igualmente, tened cuidado porque ellos van a ir a agarrar mucho, eh. Estoy casi seguro. Vale. Sí. Es que ellos… Sí. Sí, sí, sí. Que saben que sigas… Claro, claro. Sí, sí. Bueno, o sea, que van a ir también a por vosotros. Cuidado. O sea, tened que entrar, cuidado. Prefiero que toque la variante fácil, la verdad. Y que no muera nadie, eh. Y que toque otra… Mira, puede ser la fácil, eh. Sí, es la fácil. Sí, es la fácil. Es la fácil, bien. Perfecto. Pues mejor. Así no muere nadie. Hay una prueba más. Y en esa prueba, pues, a ver si muere gente, ¿sabes? Vale. Solo espero que en la siguiente no sea final. Porque si es final, pasan los cuatro y ya no se han pillado los puntos esos ahora. ¿Pero puede ser final y 20? Son 20, no. Creo que se ha caído uno. Fuego 19, creo. Ah, true. Puede tocar bugueado 19 de algo, de Superbola o cualquier cosa. Sí, eso que ha pasado. Vale. Vale. ¿Está bugueado o…? No debería haber saltos. No hay nada. No entiendo nada. No sé qué estoy jugando ahora mismo. Al final va a ser la… Pero debería haber palos, o sea, saltos, creo, si no me equivoco. Muy raro. ¿Qué cojones? No sé qué estamos jugando. No sé. Es como la variante fácil de lo fácil, ¿sabes? Cuidado, Bodilo aquí, eh. ¿Mejor saltar o no saltar? Mmm… Bueno. Nada, da igual, tío. Madre mía, es que en mi vida he visto esto, eh. ¿Quién? Es más fácil. Vale. Vale, no. Buah, qué buena, Brian, qué buena. Uh, me cagué, eh. Bien, bien, bien. Que no sea final, que no sea final, que no sea final. Es que si es final, sería lo peor que podría pasar, la verdad. Porque nos llegarían a los puntos, llegando a los cuatro… Madre mía. ¿Qué es eso? Que murió antes. Sí, murió antes de empezar, no sé. Que sea cualquier cosa, por favor… Por favor… Vale, bien. Uh, bien, bien. A ver si tiene que morir mínimo uno de ellos. Sí, esperemos, eh, pero intentadnos morir, por dios. Venga, podéis, eh. Aquí es un poco. ¿Qué? Mátalo uno. Si tenéis alguno detrás… No se me da nada bien. Va a tirar gente aquí y que va, que va. No se me da bien. Mejor estudo repasar eso. Salgo delante con el doctor, seguro que viene a agarrarme. O sea, 100%. Vale, bueno, paciencia, cuidado y… Sí, voy a estar alejado de él y listo. ¿Qué? Estamos jugando bugueao esto, tío. What the fuck? Lol. Se va a tener un montón. Que agarrarme aún. Cuidado que es difícil, eh, y con esto lento, eh. Cuidado. Y el monteador, ¿sí? Bueno, esto es una carrera, eh. Porque venteador a lo mejor vanga rápido. Ah, vale, chao. Me da un poco miedo esto. Tío. Tío, hay todo atrás. Hay Torek, por dios, no me agarres. Hay Torek, no me agarres por dios. Respetar España. Eso, eso, es por España. Vale, voy primer. Toma, ¿puedes ver si el monteador muere? ¿Qué? ¿Puedes ver si el monteador lo mueve? El monteador sí se mueve. Oh, murió o no. Se ha muerto él, es un lobo, ¿no? Sí, es un lobo. Vale, bien. Nice. Y el monteador se mueve. No, el monteador me va a matar, eh. Lo tiene cerca, lo tiene cerca. No. 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 Bueno, no pasa nada, no pasa nada, está bien, está bien. ¿Qué pasa? No podía saltar, no sé si me agarro. ¿Me agarro a alguien? O es el bandida el que me mató, no entendí. No, te lo he agarro, te lo he agarro. Vale, a ver, está. Orange Unicorn del Rapid y de los otros hay tres de los otros. Vale, si no ganan, se quedarían a un punto de nosotros y hemos ganado el rival, realmente. Sí, pero el problema es que… ¡Hostia! Uy. Bro, puede tocarnos… entre nosotros, tío. No se ve mucho. Sí, bueno, pero podemos matarnos entre… entre Brian y yo. Bueno, como toque eso, yo me retiro de la vida. Me rayo, eh. Suerte de pase. En los torneos de competi, si toca esto y pasa eso… Eh… O sea, si toca esta prueba, a veces se reinicia por eso, ¿sabes? Yo estoy contra… Contra… Dale mal. Yo estoy contra un lobo, tú. Uff, contra el Mini Meter. Guau, ese va a ser guapo, eh. Últimamente. Hay que ganar el uno para uno. ¿Arián? Estoy guapo. Buenísimo, queroro, eres una leyenda. ¿Te llamo? Buenas, patas. Guay, bueno, no se te van a tocar, guay. Se puede, se puede. No. Madre mía. Ay, ay, ay. No. No. De nadie, no. Qué cofones. Yo diría que ya he perdido, diría. Excelente, excelente. Asa el final, vaya, asa el final. Vale. Vale, se la come, se la come. No, no se la come, tío. No. Ojo. No. No, no. No. Se la come, dime que sí, dime que sí Ay, Dios Yo perdí Lo siento Vamos ¡Vamos! ¡Qué claro! ¡Buenísima, coño! ¡Let's go! ¡Buenas! Tienes que ganar la producción. Si gano la partida… Bro, madre mía. No hay más. La partida es… Supongo que se habrá quedado el doctor y el otro perro, supongo. Eh… Doctor muerto. Doctor muerto. Doctor muerto. Y se ha quedado un perro. Y nadie de los otros. Si no gana el perro… Si no gana el perro, hemos ganado, sí. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Si no gana el perro, hemos ganado. Si no gana el perro, hemos ganado. A ver qué toca. Colas, una polia. ¿Qué dices? Es que aquí realmente no puedo evitar… O sea, que no gane… O sea, bueno, sí, realmente sí. Puedo evitarlo. Puedo agarrarlo. Si lo agarro… A ver, ¿qué es más épico? Que gane la partida yo… A ver… Intenta ganarla así. Yo creo que voy a intentar ganarla. Claro. Y si veo que no es posible, o sea, que no lo… Que no, pues voy a agarrarlo y ya está. Sí. No, da igual. Sí, pero… Ah, bueno. Venga, ya está, te la quedas. Sí, sí, sí. También se debe aguantar un minuto y medio a locura. Sí. 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 ¿Cómo juegas? Sí. ¿Bueno? No, el lobo ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Vamos, no! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con todo el mundo! ¡Madre mía! ¡Qué manos! ¡Vamos! ¡Que oro te quiero! ¡Que oro te quiero! ¡Campeones de Europa otra vez! ¡Grande! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Qué locura, tío! ¡Así se termina! ¡Tenemos que ganar ganando, tío! ¡No por puntos! ¡Totalmente! ¡Vivi! ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Estoy temblando, te lo juro! ¡Madre mía! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, yaât! ¡Gracias!